Muy buenas a todos, aquí el BoboV2Games, un nuevo video de... Amnesia Y bueno chicos, les pido una disculpa si la semana pasada no subí ningún video de miedo No fue tanto porque me diera miedo, sino que... Cada día entraba a jugar, a buscar las palancas restantes, las cosas que me hacían falta Pero nunca las encontré, digamos que fue un capítulo fail y dije ¿Sabes qué? Mejor voy a checar cómo se hace No quería checar cómo se hace para no spoilearme, ¿no? Entre comillas, pero dio la coincidencia que el primer video que abrí, al minuto que le di Descubrí que tenía que hacer, creo, creo No estoy muy seguro si es lo que tengo que hacer, pero hizo algo que yo no hice Así que vamos a hacerlo y vamos a ver si encuentro lo que estoy buscando Que serían las palancas para poder avanzar Y pues eso chicos, no fue que me diera miedo, sé que más de alguno ha de haber pensado No, GG, ya valió, Alibaba ya le dio miedo, adiós a los juegos de miedo por un mes otra vez O dos meses, lo he dejado de jugar Pero no, no fue por eso chicos, aquí aguanta, como macho Digo eso, pero luego lo más seguro es que sí lo deje de subir Nah, es joda, obviamente lo voy a subir, aunque me dé mucho miedo La extraña carta lo asustó, pero también era la única que le ofrecía consuelo Vale, eso ya lo habíamos leído Y básicamente lo que vi no era nada que... Nada de palancas, ¿no? No tiene nada que ver ahí, nada... No tiene nada que ver allá tampoco Sino que básicamente es usar esto Que no lo he usado Y... ya se me hacía raro que no lo usáramos Y ya vi dónde se usa Así que vamos rápido para allá De hecho estuve explorando allá, estuve explorando allá De hecho aquí se activó como un tipo recuerdo Y nada más, diría que fue lo más importante Me quedé pensando si había pasado algo más, pero no Ojeó el libro de los reyes en busca de grabados y contó Nueve reyes distintos de toda Europa habían sido representados con un orbe en sus manos No sé por qué me trapo si ya había leído eso Quizá porque vengo tenso de... ¿De qué va a pasar, no? Porque esto de ley ya va a avanzar Y por lo que vi, no lo voy a negar Te empiezan a perseguir Así que... Vengo tenso Y tengo encendido todo No sé qué tan buena idea es Porque me tengo que esconder En el video que vi tenía todo oscuro el tipo Y básicamente lo que tenemos que hacer es aquí Nada más que como yo no encendí esto Porque soy así de subnormal Pues no sabía Repuesto de maquinaria De hecho sí que sí tenía que venir aquí Porque las palancas venían... Decían que estaban en el repuesto de maquinaria o algo así Esto no lo voy a encender Y hay luz del otro lado, ¿no? Por lo visto, ¿o es el reflejo? No tengo ni la más mínima idea Pero vamos a avanzar Y hay alguien llorando allá, ¿no? Era aquí Era aquí, conchisumas No empecemos No empecemos que era aquí O sea, lo vi en un video Era aquí, conchisumas Estoy segurísimo que era aquí ¿Vale? ¿Eso no se abre? Algo sonó, ¿no? Vale, el video que vi tenían esto encendido No creo que tenga que ver si está encendido o está apagado Pero vamos a encenderlo, ya Era aquí, conchisumas No me hagan quedar mal Era aquí, estoy seguro A ver Frasco parcialmente lleno Está lleno de uno de los ingredientes De los dos ingredientes Para crear una mezcla explosiva Vale, uno de los dos Nos falta uno No me jodas Y esto sí no lo vi Eso sí no lo vi Eso sí no lo vi, conchisumas ¿Dónde está el segundo? No tengo Ni la más mínima idea Las poke acá, ¿no? Igual Porque habían dos baldes Estaba el de allá Y estaba el de acá Vale, a ver Vamos a pincharlo también este Vale, ahí está Y aquí va a estar el segundo Estoy casi seguro Pasen los ingredientes explosivos Los químicos Vale, no sé si preocuparme por eso No me preocupo más que nada Porque de todas formas va a salir algo Ya sea ahorita que haya salido O ahorita que voy a explotar De que va a salir algo Va a salir algo No me jodas Ahora sí, ¿no? Me he quedado muy volátil Volátil Pero bueno No me Empecemos Era aquí, conchisumas Vale Se está poniendo solito Vale No te pongas demasiado cerca De la onda expansiva Cuando el explosivo estalle Algo bueno que vi Es que lo tengo que activar O sea Digo lo bueno que vi Porque yo estaba pensando Hostia Y... Y por qué le intenta lanzar una piedra ¿No? Lo tiene que activar Mejor huye, ¿no? Y no Sí que lo tienes que activar Y ahí está ¡Huya, conchisumas! Y escóndete Porque va a salir algo Me sube la cordura, ¿no? Despejado Pero por supuesto que sí Pero no por mucho tiempo Porque ahorita Me va a salir una wea Estoy casi seguro Hola, buenas noches No se vea un carajo Vale, ahí hay un yesquero Vamos a agarrarlo Y recuperamos el yesquero Que acabo de usar O la mujer llora raro ¿Quién le hizo? Vale, esto no lo podía abrir, ¿verdad? No, era el adorno Vale, aquí hay un cofre Vas en el cofre Secreto con chisumas Es mi main Investigador Esto sí ya no lo vi Esto sí ya no lo vi Vale, ¿cuántos yesqueros? Y un frasco de vida ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será el frasco de vida? Vale, vamos a usar otra Aceitera Iba a decir otra aceita Y ya está Están llorando aquí Conchitumay ¿Están llorando aquí? ¡Qué bueno, papi! Vamos a prender esta Que creo que alumbra a ambos O sea, un poquito de allá Y un poquito de acá A ver Si mi teoría es cierta Sí, aquí me puedo esconder En la esquinita O en esa esquinita Y en serio Me bugeé con una vela Aquí no quiero entrar Estoy casi seguro Que aquí era la parte Donde estaba el monstruo Es que no vi Todo el video tal cual Simplemente le salté Y nada más Escuché los gritos De desesperación del tipo Como los míos Próximamente Y esa puerta Está abierta Ay, 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 ay Vale, pasa en el chesquero Conchitumay No hay nada en la mesa Ahí para prender vela Pero realmente aquí hay luz Así que no hace falta Podía agarrar algo Podía agarrar algo ¿Qué podía agarrar? ¿Esa que está llorando ¿Es buena o es mala? O sea, ¿es un monstruo O en verdad es un Una, una víctima? Oh, pero que suena Conchitumay ¿Qué es esto? Repuestos de maquinaria Vale Vamos a ignorar A la tipa Y nosotros vamos Por nuestro repuesto De maquinaria Y ya está Yo con eso soy feliz Obviamente saben Que es broma Voy a tener que ir allá O está por acá La tipa No sé Vale Creo que la tipa Ya no está Viva al menos Vamos a prender esto No sé qué tan buena idea es Hostia Pensé que los barriles Esos que estaban brillando Y era Alguien No No me jodas What the fuck Yo ya quería echarme a correr Pero la pantalla Me volteó automáticamente El mouse para acá En plan No me no sabes Corriendo Conchitumay Vale Y aquí debe estar La última parte Que necesito ¿Qué es esto? Esto no es ¿En serio? ¿Algunos cortes? Vale Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Vale 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 Aquí no hay nada Esto es adorno Y aquí va a estar El alto screamer Hola Buenas noches Vengo a hablarle De la palabra Del señor No voy a cerrarla Es que no sé Qué tan buena idea De cerrar Vale En cuanto agarre esto Algo va a salir Segurísimo Así que vamos a explorar Primero que hay por acá Vale un yesquero Pasa en el yesquero Y vamos a correr Primero la nota Porque no voy a tener Tiempo para correr Si no hay un juego Completo de 3 varillas Disponibles Hay una varilla En las salas interiores En las salas interiores Vale Del estudio Que puede funcionar Por si el elevador Se vuelve a romper A menos que sea Absolutamente necesario Utilice siempre Las varillas de repuesto Del almacén Antes de utilizar Una reparada No Pero no apareció aquí Apareció allá El conchizumae Oh Ahí está ¿Qué tan rápido Corren? ¿Hago ruido Con las cadenas? Si lo veo Me baja cordura ¿Cuántas preguntas? Evita de mirar A los enemigos Durante demasiado tiempo Se consumirá tu cordura Y finalmente te verán Vale, 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 vale O es que el juego Me escucha El conchizumae Lo quiero Oh ¿Salió otro? ¿Por qué me bajó Con los FPS? Hubiera investigado ¿Qué había por la izquierda? Vale Está pasando por ahí Un yesquero Un yesquero No se ve que haya algo Interesante aquí Y había otra puerta allá ¿Verdad? De hecho se metió ahí Creo Porque ahora está abierta La puerta Pasen los yesqueros Pasen los yesqueros Rápido Pasen los yesqueros Rápido Pasa el yesquero Pasa el yesquero Pasa el yesquero Le estoy jugando Mi vida Por yesqueros Que no sirven Para nada A ver si sirven Pero me refiero Quiero aceite Y vámonos Easy No creo que sea así Tan easy ¿No? No No es así de easy 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 ¡Hostia! ¡No! ¿Y ahora qué hago con mi vida? Escucho algo por acá también ¿Cómo está mi cordura? La cabeza está a punto de estallar Y las manos tiemblan Escucho pasos por allá No sé si es por lo mismo De la cordura O si en verdad Hay monstruos por allá ¿Puedo despistarlos Con una piedra? Piedra Protégeme No la quiero aventar porque voy a hacer ruido ¡Corre! ¿No me olvidé nada? Creo que no Pues me largo, me largo, me largo ¡Oh! El profesor Taylor era la segunda muerte Provocada por su maldita curiosidad ¡Joder! Pero mi cordura La cabeza está a punto de... Mi cordura está bastante jodida Esto me aumenta la cordura de estos recuerdos ¡Oh! ¡What the fuck! Este es nuevo, se va a revivir Este conchismo No está muerto ni de broma Se va a revivir y va a empezar a... A merodear por los pasillos Y me va a escrimiar Estoy casi seguro Juego de miedo que no hace eso No es un buen juego de miedo Vale, pero en teoría la palanca era para acá ¿Verdad? Supongo que para recoger las palancas que son de esa sala Porque no conseguí todas No funciona, dice Pero ¿Cómo la reparo? ¿Varilla para vapores? ¿Cernaria? Pieza de maquinaria hecha de madera y metal Vale, ¿y qué otra? Había agarrado dos cosas Vale ¿Varilla de amplitud? Cesar y no sé qué dice eso Pieza de maquinaria hecha de madera y metal Pero me faltó una Me faltó una Decía que necesitaba tres Y yo nada más tengo dos Jadeo con fuerza Haciendo todo lo posible por no gritar El botiquín se había volcado Y yacía destrozado sobre el suelo Alargo el brazo Alargo el brazo a través de la puerta de cristal rota Y agarró todos los sedantes ¿Qué encontró? Me falta una palanca No sé si me dejó una palanca No creo Porque agarré dos y terminó O sea Se invocaron los monstruos Y las otras habitaciones Ya las había explorado ¿Por qué me dio un bajón de FPS? ¿Hay monstruos aquí abajo? Aseguro Pues no pero ¿Quién me habló? ¿Y por qué me dio un bajón de FPS? Algo cargó Pero eso quiere decir que lo hice bien O sea No me olvidé una palanca Creo Espero En cualquier caso Yo creo que me voy a encerrar Voy a ir preparando aquí Mi escondite No Aquí está mal puesto Y un barril ¿No? Pasen el barril ahora Y ahí está Vale Empezamos La primera La puedo insertar Donde yo quiera Me falta una Sabía que no tenía todas No me jodas Que voy a tener que regresar Pero ¿Quién me habló? O sea Algo spawneó Segurísimo Y si se me olvidó una Yo creo que ¿What? Chicos Creo que yo voy a dejar aquí el capítulo de hoy ¿Por qué Alibaba no seas gallina y regresa por esa palanca? Básicamente Porque no estoy seguro Si me olvidé de una palanca Diría que no Así que Lo que voy a hacer Y no les voy a mentir Va a ser Dejar aquí el capítulo de hoy Revisar en el video que había visto Si si son tres palancas Porque no voy a ir Para allá de nuevo Como subnormada Perder cordura Porque Como digo No soy muy bueno en este juego Y la cordura me va a hacer falta Y no quiero desperdiciar La poca cordura que tengo En una tontería ¿Saben? A no ser que me la tenga que jugar Con estas dos palancas Hasta atinarle a una Que sirva O sea que no necesariamente Tenga que colocar las tres Eso es a lo que me refiero Vamos a ver ¿Qué pasa? Voy a arrancar la máquina Y si no se puede Ya ni modo Voy a dejar aquí el capítulo de hoy Voy a revisar Y ya está Vale Esto ya tiene carbón Si esto ya tiene carbón Pues todavía no se puede Así que nada más chicos Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Y nos vemos mañana Lamentablemente Porque lo sufro al jugar Lo sufro bastante Un último intento Vamos a jugar con las palancas Una última vez Es que realmente No es como que haya muchas combinaciones O sea sería Triángulo y cuadro Triángulo y círculo Cuadro y círculo Y ya está Son todas las combinaciones posibles O sea que Si no se puede No se puede Alibaba Voy a tener que regresar Estoy casi seguro Y eso no me gusta Pero bueno Avancemos bastante Creo yo Y hubo persecución Yo sé que este capítulo Estuvo normal Decente Yo creo Así que nada más Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free